Así que, pues vamos de lleno, ya está aquí Dore, comiendo mejor. Y este tema sabemos que te lo han pedido muchísimo, que es la L-Carnitin. Ah, pero antes, se siguen llevando regalitos. Claro, ¿verdad mi querida Sonia? Porque fíjense, se va la segunda bolsita, que por favor Dore, enséñanos qué tanto tiene aquí. Porque lo que tenemos que resumir es un kit muy práctico, claro. Es práctico para todas las mujeres, vean nada más, un portarretrato de mujeres, por supuesto, las brochitas, para todo uso, pestaña. Para la bolsa, ¿no? Comunícate con nosotras, Dore. Yo sí quiero abrir. Ah, ya, le vamos a regalar uno. ¡Ay, guau! ¡Costics! ¡Guau, esta está padrisa! Con espejo para nosotras las mujeres. Claro que sí, está divino. Está muy padre, ¿qué más? ¿Y quieren ya que les diga quién ganó? Por favor. Tengo el nombre de la personita y fue Nidia Nucamendi de Chapa de Corzo. ¡Muchas felicidades! Y sigan llamando. Y que nos sigan llamando, ¿verdad? Porque todavía tenemos para regalarles cada 10, ya saben, ahí va, ahí va, ahí va. Y pues, ya que vamos a empezar a entrar en materia con nuestra querida Dore, siempre se ponen de moda de repente algunas sustancias que dicen, este es el producto milagroso que para la energía, que para bajar de peso. Y sí son sustancias que pueden tener mucho positivo, pero ¿quién sabe? Hay que saberlas usar. Claro, como todo en la ciencia, sí, todo en la ciencia tiene como que su gente que está a favor, gente que está en contra, ¿no? Entonces, siempre hay que ver el pro y el contra de la suplemento alimenticio que vayas a elegir, ¿no? Y el día de hoy es L-carnitina, ¿no? Que además, déjenme decirles que es un tema que ustedes pidieron por teléfono. Exactamente. Ya les hicimos caso. ¡Sí! No, fíjense que la L-carnitina es muy conocida por ayudar a bajar de peso, ¿no? En realidad se trata de un aminoácido que lo que hace es que transporta la grasa de doble hélice, que son largas. Este tipo de grasa las transporta hacia la mitocondria y entonces la mitocondria utiliza la grasa como fuente de energía, en vez de utilizar el carbohidrato. Ahora, también la carnitina provoca que se forme ácido láctico en los músculos y en los huesos. Entonces, cuando el cuerpo utiliza como energía el carbohidrato, la L-carnitina también provoca que se forme ese ácido láctico, que es generalmente lo que te duele después de hacer el ejercicio. Y el, ¡ay! No me puedo ni sentar, no puedo, no me quiero reír. Te ríes así de, ¡ah, ah, ah! Bueno, ese es el ácido láctico también. Así es como recomendable para la gente que hace deporte principalmente. Principalmente porque lo que vas a provocar al ingerir la L-carnitina es que vas a utilizar la grasa como fuente de energía y no el carbohidrato como fuente de energía. Entonces, esto claro que optimiza todo tu metabolismo porque hace que bajes de peso efectivamente. Pero la tirada de la L-carnitina no es tantísisimo el hecho de bajar de peso, sino que tiene unos beneficios increíbles en el cerebro. A ver, cuéntanos. Pues ya se descubrió que la L-carnitina puede curar el Parkinson. ¿What? Puede curar el Alzheimer. Entonces, realmente los beneficios que tiene la L-carnitina son más bien del sistema neurológico. Neurológico. Entonces, la gente que tome L-carnitina, que tenga depresiones. Oye, para anorexia, por ahí había escuchado que puede servir. ¿Puede servir? Yo, como nutrióloga, no lo recomiendo en el caso de la anorexia porque ya es un rastorno psicológico y antes de la L-carnitina habría que consumir otras cosas, ¿no? Para curar el efecto depresivo profundo. Porque la L-carnitina sí trata la depresión, pero más, como que más suavecito. No necesitas una medicina tan. Aquí nuevamente volvemos a que cada padecimiento ir consultar al doctor de cabecera y decir, me conviene. Y además, también saber qué cantidad. ¿Por qué somos excelentes para automedicar? Es bueno. Una aspirina, una aspirina, no. Aguas, ojo. Aparte, para que la L-carnitina, hay dos tipos que están a la venta en las tiendas. Uno es L-carnitina así y hay uno que se llama acetilcarnitina, que es mil veces mejor porque ayuda a todo el cuerpo. Y ese sí te ayuda al cerebro, al corazón, te ayuda al sistema circulatorio, te baja los niveles de colesterol. Porque obviamente al utilizar la grasa como quemador de energía, pues hace que tengas menos grasa en las ventas. Oye, ¿y puede existir que alguna persona sea alérgica? O sea, o se puede ir y comprar tal cual, si ya voy a empezar a hacer ejercicio o algo así. ¿O sí podemos ser alérgicos y no lo sabemos? No, en realidad la L-carnitina no, porque es una proteína que hasta el mismo cuerpo produce. De hecho, ese tipo de proteína la vamos a encontrar. O sea, la L-carnitina la vamos a encontrar en las carnes, sobre todo en el cordero. En el cordero y si no, en cantidades, pero realmente muy chiquitas, en los espárragos y en el arroz. Pero fuera de eso, pues si no consumes carne, si eres vegetariano, pues sí, definitivamente te conviene ingerir la L-carnitina. Porque aparte, es precursor de los triptófanos, que son los que hacen que se forme la serotonina del cerebro. ¡Órale! Está cañón, ¿no? Está interesante. No, te funciona para muchísimas cosas, porque además está el mito. Yo, por ejemplo, había escuchado hablar mucho de la L-carnitina como parte de los productos milagro para adelgazar. Y pues como vemos, sí te va a ayudar a quemar esa grasa, pero haciendo ejercicio. Exactamente, esa grasa sí, efectivamente, sí la quemas, si haces ejercicio. Ahora, la L-carnitina es aconsejable para bajar de peso solo en gente obesa. Ah, ojo, también hay que tenerlo muy en cuenta. Por favor, no se vende a tomarla en la carnitina si está usted en peso normal, porque efectivamente... O con un lujero sobrepeso de dos, tres kilos, algo así. De nada, porque como me decías, sí te puede dar un grado de taquicardia. Ok. Si no tienes la suficiente grasa en el cuerpo, sí te puede dar taquicardia porque te acelera el ritmo cardíaco, claro que sí. Entonces, si te pasó esto de la aceleria del cardíaco, te tienes que tomar ahí rapidito una cucharadita de aceite para bajar tu nivel. ¿De cuál aceite? Pues un aceitito de oliva o aceitito de lo que tengas a la mano de canola y te lo comes para que te... Entonces, el ritmo cardíaco se vuelva a meter en lugar. ¡Ay, cariño! ¡Ahora, amore, cómo le sabe! Está impresionante. Sí, no manches. Sí, sí, sí. Ah, ¿verdad? No, 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 pero aquí estoy muy al pendiente, ¿no? Y por ejemplo, si ya decido yo, me voy a meter a un régimen, o sea, supervisada y voy al gimnasio que nuestro mismo entrenador o el nutriólogo nos recomiende qué tipo de L-carnitina. Porque se ve mucho también que el entrenador luego es el que te receta. No se inyecten nada, o sea, nunca se inyecten cosas. Si quieren tomar la carnitina, tómenla. Yo les recomiendo la acetil-L-carnitina, que esta les va a servir muchísimo para todo, para bajar de peso, para el cerebro, para todo. Y si quieren evitar, ahora sí que demencias en mil y estas cosas, tómeselo, tampoco les va a hacer daño. Se toman 500 miligramos al día. No se vaya a pasar de esa dosis porque luego te las venden de mil. Perfecto, pero recordemos siempre que el secreto está en la alimentación, no en pastillas así maravillosas de ningún tipo. Muchísimas gracias, Lore. Gracias a ustedes, chicas. Y vámonos con Víctor. Bye.